Una vez más, en The Forest, en el vídeo anterior tuvimos una noche movidita, bastante movidita, además de lo que combatí en el vídeo, me invadieron, literal, no sé cuántos eran, pero había uno que no moría, al final pudo conmigo, sin más, por más que lo mataba, mataba a los demás, mataba a todos, menos a ese, creo que estaba bujeado, no lo sé, en cualquier caso, por más enemigos que mataba, no se resistían, es como, oye, macho, tenemos aquí a uno que nos está partiendo la cara, literal, ¿qué tal si vienes tú y lo solucionas? Y vino y lo solucionó, entonces, nada, o me mandan al agujero, o cargo partida y paso de prueba, entonces, cargo partida y es como si no hubiese pasado nada, se han ido todos, a ver si puedo conseguir, vale, pasa, no voy a dar con el, no voy a dar con el agujero que queda libre, sí, aquí está, está aquí, ahí está, vale, fuera, Así que, no voy a patear hasta aquí, es absurdo, en medio de la noche, muriéndome del asco, para que me vuelvan a matar, para tener que cargar la partida, así que directamente cargo la partida Ha sido una noche bastante ajetreada, ha sido un desastre, así que lo que voy a hacer es explorar la atalaya esa de ahí arriba, la meseta, porque seguramente que por ahí haya una cueva y me sea útil Me fastidia cuando me matan, esta ya se armó, claro, se arma sola, estupendo, las armas, las trampas que activas tú, se arman solas con el tiempo O directamente se bujean y se vuelven a restaurar Debería estar mal, te vienen cinco bichos y tú con que mates dos o tres, ya hiciste el trabajo, ya los acojonas y se van todos Y luego te mandan otros cinco, otros seis, y tu trabajo es sobrevivir a esos cinco tipos Ese es tu trabajo, sobrevivir a la cantidad que te envíen, pero llega un momento que los acojonas, porque cómo va a ser posible que vas a estar aquí matando a diario mínimo dos personas Cuántos habitantes tiene esta isla, si tiene por ejemplo mil habitantes de manera coherente acabarías con todos en un año De partida, 365 días Oye, tendría su sentido, estaría bastante bien, eso quiere decir que dentro de 365 días solo me quedarán los mutantes de las cuevas Tendría su sentido, sí Vaya, me he dado la vuelta Porque opino que matas muchos para los que hay Y claro, una isla así no creo que tenga una cantidad tan grande de habitantes Pues bien, lo que yo quiero ahora es explorar en busca de una cueva por esta zona Hay covas que se identifican fáciles, hay otras que no Hay tótems Que anuncian que va a haber una cueva o hay una esplanada con un agujero Y luego sinceramente el sistema de combate no es bueno, no es práctico No es nada bueno, es como una versión del Skyrim super nivel menos uno Porque mira, en ese tiempo, por favor, va en serio Mira que no podré afilar un palo con tu cuchillo, con esta micro mierda hacha Y usarla de lanza Me gusta coger a estos bichos porque es que me dan Me dan la piel para hacer la armadura Vaya Un poblado Los poblados pues tienen esto Que es tela Aparte de los enemigos por supuesto Y tienen algún agujero por aquí Una cosa también que me da un poco de repeluz es no saber Qué calidad tienen las armas En plan, esta cuánto me va a aguantar Va a romper Más tela Esto no lo puedes abrir Cuerda Ah, te has quedado ahí Bueno, así estarás de Así estarás de seco Me la estoy jugando mucho Más tela Pero quiero inspeccionar a ver si por aquí hay un agujero que pueda Entrar en la tierra Para buscar relojes ¿Ves? Eso es lo que pasa cuando Cuando juegas Bien, se acabó Me marcha Buen rollito Buen rollito Mi camino es para acá En dirección contraria Tengo el campamento Oh, tengo que marcar este pueblo Oh, ya lo he marcado Oh, más tela Hay que Hay que Certificarlo Soy incorregible Más tela Ah, ya lo he marcado Aquí no hay nada Este amigo Quiere morir ¿Qué es? Dame un diente Soda ¿Es todo lo que voy a darme en una soda? Ellos tienen como el cofre en la cabeza Esto es lo que me vas a dar Pues vale Golpes en la cabeza y te pueden dar dientes Te pueden dar comida Sodas Medicamentos Estupendo Azules Estoy lleno de palos Solo puedo llevar palos De 10 en 10 las ramas Deberías poder llevar más No tiene mucho sentido Pero es que claro De 10 en 10 Hablamos de que tienes que fabricar Cosas Que piden 30 20 15 Es demasiado Estupendo Continuamos Las vallas grises Puedes comer como máximo una Si comes más Ya te intoxico He encontrado el otro extremo De la mar Pero esto ya es con 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 caída libre y todo Y no he encontrado ninguna cueva Muy bien Pues ya lo sabemos Recto Por la Por la meseta Das Das a playa Que es bastante más pobre Bien Bien Estupendo Comida Y armas Armadura ¿Podré equiparla? Si Si Puedes combinar lo naranja Con lo amarillo Estupendo Intentaremos bajar por aquí Suavecito Hay que tener mucho cuidado Porque las caídas aquí No se perciben Pero se notan En plan No puedes percibir Cuánta caída hay Pero cuando llegas abajo Ya te das cuenta Y aquí tenemos a este bicho A ver si puedo Acercarme a él Nada ¿Qué va? ¿Es todo? ¿Los tienes dentro de tu campamento? ¿O no los cazas? Dentro del campamento Se me secuelan uno o dos Y entonces los puedes cazar Si tuviese el arco Pues genial Pero claro Es que las flechas No es algo sencillo Vaya En fin Paso Es una pérdida de tiempo Un lago Lo bueno es que los enemigos No pueden atravesar el lago Así que es Muy seguro Oh, escupen Es muy seguro Hacerse campamentos Al lado del lago Porque es una Es algo muy seguro Y más comida No quiero su cabeza Ahí hay un enemigo Girando sobre sí mismo Bien Pues él indica ahora Que tienen que venir A inspeccionar esta zona Lo bueno es que estamos Del otro lado del lago Y no lo atravesarán Me acuerdo de una actualización En la que los enemigos Se generaban en el agua Te acercabas Veías unas luces Y eran ellos Y salían Era una locura Bueno no era una actualización Era una versión del juego Muy temprana Ahora eso ha cambiado Ahora aparecen de la nada Y por sorpresa No es una mala Aparecen bastante bien Lo malo es que aparecen mal Aparecen de noche Vienen Te parten la cara No sabes donde vinieron Se tira uno Y de repente aparecen Creo que respawnean Muy cerca de De tu ubicación No es que aparezcan En un sitio en concreto Y se desplacen hasta ella Como debería ser ¿Eso es una cueva? ¿O es una hendidura en la pared? ¡Conejito! 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 ¿Dónde estás conejito? Ahí estás conejito Deja de moverte Vamos a ver Si te puedo dar una pedrada Esta Esta Esto Esto está súper bien Cumple mis Mis normas De De construcción Si Las cumple Creo que voy a hacer Aquí un campamento Tengo agua cerca Voy a fabricar esto Que es provisional 26 hojas Menos mal que tengo 1200 Vale Una piedra Y necesito ramas No hay totems Estupendo Yo es que te machaco No hay totems No hay totems No Lo que hay son ramas Bien Y hay un campamento allí Que voy a ir a marcar Vaya ¿Veis? ¿Veis? La velocidad no es buena Ah Estupendo Más comida Más armadura Puedo combinar varios Para hacer algo Así que voy a intentar Darle aquel Necesito más Necesito más Necesito más ¿Eso es un totem? Si es un totem Estupendo No Entonces ¿Qué es lo que necesitas? Para completarte No 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 ¿Y qué más necesitas? Esto ¿Para hacer qué? Water Skin Oh Para llevar agua Estupendo 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 Así puedes llevar agua Muy bien No No voy a comer eso Voy a acabar de fabricar Esto de aquí Voy a guardar Aquí mismo Y me acerco hasta el río Y marco el poblado ¿Aquí la ves? ¿Dónde estaba? Ah, lo he perdido Anda por ahí Ahora lo busco Y lo marco Ahora equipar esto No me deja combinarlo Dice que está vacío Lo guardo Lo equipo Lo equipo No me está dejando Lo he equipado ¿Y ahora qué? Sigue vacío No puedo combinarlo De acuerdo Estamos de acuerdo Bien, por algún motivo No lo puedo No lo puedo No lo puedo usar Bueno, ahora Antes de Todo Tengo que localizar El pueblo Que había visto Lo he perdido del todo Bueno Vale Estas cosas ocurren Piores un poco La orientación En algún momento Puntual Luego te recuperas Es algo transitorio Esto Ramita ¿Listo? Ramita Vale Pues nada Venga Ya está Sí, te entiendo ¿Dónde está mi campamento? El que acabo de fabricar Joder Hijo puta Me ha visto Y se va a casa Cristo Muy eficiente Sí señor Me voy al campamento Que me acabo de hacer Y voy a fabricar Un banco Para recuperar Energía rápidamente Porque me quedo Sin tiempo Era aquí Allí Ahí está No sé por qué No me lo marcas Supongo que tendré Que alejarme Un poco más Seguramente Puedo Puedo guardar Vale Pues nada Voy a fabricar Primero esto Nada Me ha visto Vamos a fabricar Un banco 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 Venga Este Rapidito Que Esto se pone Muy Muy mal Y ahora Necesito Madera Ya cansé Me quedo sin tiempo No puede ser verdad Ese bicho Está despellejado Y está vivo Ese bicho Está despellejado Y está vivo Eso es un Cervatillo Zombie Cervatillo Zombie Me la estoy jugando Tengo que recargar La vida Recargar La energía Para eso Me hice Este banquito Y yo tengo que ir Hacia allá Pero es que así Ese fue El cabrón Ese Que raro Para que se Hice ruido Esto Y esto Que hace Cambio Si tu Collect Berries Oh Para llevar Berries Encima Tengo uno Muy bueno O sea Que puedo Llevar agua Puedo llevar Frambuesas Para recargar La vida Vale Ya se está Poniendo La noche No tengo dientes Esto tiene 16 En internet Me hice En un par de noches Así en plan Dos noches De asalto Que me saltaron Más dientes Me hice Una pole De 20 Hace Un daño Considerable El Cervatillo Zombie Ha molado Un montón En lugar De respawnear Lo que hicieron Fue levantarme Uno de los que Maté Que bueno Y literalmente No me explico Cómo es posible Que haya visto En estas direcciones Un poblado Y después Ya no lo vea Es inexplicable Vamos Es extrañísimo Y esos cabrones Si no han vuelto todavía Es que se han ido Muy lejos Se han ido muy lejos Y vendrán por la noche Aprenderé A percibir Cómo es que se comportan Para Fase de arte Aquí está Hombre Pero de momento Lo tengo bastante A pes Hay que romper Estos totens Ya me han visto ¿Puedo entrar al agua? No creo Que pueda entrar al agua Hay más totens Aquí Y hay más Poblados allí No sé Si tienen tanta agua Porque están tan asquerosos Se ha ido a buscar A más colegas Puedo pasar la noche Aquí En el agua En el peor de los casos Puedo guardar aquí Aprovecharé De hecho Esto lo voy a hacer En un campamento Pero Lo veo difícil Porque no veo Madera cercana Que cumpla mis normas Una piedra Tardaría un montón En transportarla Esta partida Es single player Y todavía no puedo Pasarla a cop En el futuro Según que se podrá Con un mod Seguramente Que se pueda Ya no veo un pijo Voy a marcar Este poblado Como verde Para saber Que aquí hay Solo me marca Uno No me marca El Vaya hombre Pero por qué Es tan lento Esta pole Es una mierda Solo me marca Uno O sea que Aquel que vi No me lo marca Aquel que hice No me lo marca Tendría que ser Una cabina Madre mía Me he perdido En la oscuridad No puede ser No, no Me he perdido En la oscuridad Tengo que ubicarme Solo me marca Mi base principal No me marca Lo que hice O sea que Que fue eso Como no veo Una mierda Esto es agua Es que no veo Que idea Más Horrorosa Una piedra Y tengo pilas Una Dos Como cuatro Si tuviese la linterna Pero claro Es que la linterna La han puesto Vamos Como si fuese Aquí Como si fuese Vamos Oro Joder Están ahí Me están buscando Me están buscando Mejor seguir en dirección contraria Ya sé que no veis nada Yo estoy igual Me estoy guiando Por los pasos del agua Para rodear el río Para ver si puedo llegar Al campamento que encontré Y hacer checkpoint Hasta el día siguiente No puedo subir No puedo subir ¿Por qué? Ya está Joder Están enfrente Está ahí Creo Que respetan bien La iluminación Y no te ven Si tienes una linterna Si no tienes luz Eso creo Creo que está aquí Creo que está aquí El pueblo Sí, está aquí Voy a intentar Hacer checkpoint Tengo que esperar un poco No se oye nada Ni pasos Ni actividad Ni nada Esperaré un poquito Y podré hacer checkpoint Mientras tanto Comer Si prendo una hoguera Me van a ver No tengo vallas No tengo agua Ah, bueno Tengo seis chocolatinas Bueno, y ya que me perdí Pues grabaré No puede ser No puede ser Verdad Están aquí Para eso grabé Están aquí mismo Estoy rodeado No pueden entrar En el agua Es cuestión de tiempo Que lo arreglen Pero claro Si ellos pueden entrar En el agua A combatir Tú deberías también Poder combatir En el agua Así que tienen Bastante trabajo Los desarrolladores Me estoy congelando Por pasar la noche Dentro del agua Y no promete Que esto tenga solución alguna Una solución Un poco apañada Es salir Del juego Ahora ya no puedo hacer Tiempo En la cabaña Porque entonces Me lo cancel Inmediatamente Porque tengo Enemigos En las inmediaciones Lo que voy a hacer Es intentar Alejarme caminando Porque yo seguía Del sonido Y de la luz Principalmente De la luz Si pasas unos arbustos Pues atraes la atención Supongo Estoy pasando hambre Estoy pasando frío Ah bueno Atravieso el río Totalmente Veo suelo Y estoy nadando Eso lo dejo Eso a molar Ahora puedo Prender esto Nah No veo una mierda Con ella Así que Seguiré por aquí Parece que estoy Yendo en dirección Al campamento Ahora que me estoy Dando cuenta Vaya Hay otro ahí Nadaré a la otra orilla Veo algo aquí Es una montaña Bueno A todo esto Con todo lo que tengo Me puedo permitir Hacer esto Hacer esto Y esto Y si muero Morí La vida es así De dura Bueno Se ha intentado Las ramas son fáciles De conseguir Los trapos No tantos Pero tengo bastantes Y todo esto Puedo permitir Dura poco Dura un minuto Quizá dos Luego se apaga Y tienes que volver a hacerlo Me acuerdo Que había Venga hombre Seamos serios Que extraño Hay algo Que suena Hay una especie de animal No sé muy bien Qué clase de animal es Nunca había oído Algo así Pisa muy fuerte Parece pesado Y gruñe No tengo ni idea De qué puede ser Un mutante Quizá Suena aquí Suena aquí Suena aquí Realmente es aterro Es que es terrorífico Es un mutante Efectivamente Es ese mutante De ahí Tengo agua Si quieres tapar Wow Realmente es Terrífico ¿Cómo puede una criatura Así existir? Repleta de brazos Bueno en fin Y eso es un bug Esos bichos No pueden salir De No pueden salir De las cuevas Supuestamente Y bueno Y bueno pues los explosivos Bueno un par de ellos Los solucionan bien Un par de dinamitas Y cosas por el estilo Estoy muy muy fastidiado Así que lo que tengo que fabricar ahora Es indispensable Si quiero continuar Y eso es preparar una hoguera Aunque sea sencillita Y lo que tengo que hacer es Cocinar esto Indispensable Intentaré beber algo de agua Servatillo Hijoputa Me has asustado Coño Ya están aquí Necesito comer Eso Márchate Vale ya están Estómago lleno Y estamina a tope Así que ahora me voy Al agua He perdido el agua Aquí está el agua Voy a intentar fabricar esto Que me quedan 100 Estupendo Pues lo combino con esto Esto Fuera Me lo equipo Y lo prendo Bien Pues seguiremos rodeando el agua Vale ya se hace de día Está mejor No me gusta que haya tantos enemigos En plan Aparecen demasiados Debería aparecer menos Son muy Estorban Estorban mucho Oye conejito Ven acá Que te puedo Que te puedo Lo perdí Torpesas de Torpesas de la vida Más comida Más comida Oh conejito Ven acá La venganza del conejo Bueno en fin Ya me Cargué el palo Por andar dando Porrasos Suena agua A ver si es agua estancada Y puedo beber Si genial Es agua estancada A la mierda A la mierda Quita coño No me hagas matarte Tío Que yo voy de buen rollo Por la vida De esta agua no puedo beber Y necesito agua indispensable Me necesito esa agua Ah que hago Bueno tengo que cortarte Tengo una llamada Tengo una llamada Tengo una llamada De esta misma llamada Otra